¡Adiós! Anteriormente teníamos que los mexicanos siempre lo buscaban por picheo ¿Pero ha cambiado esa modalidad? Bueno, el mexicano cada día más está demostrando el carácter de béisbol que tiene Lo demuestra a su última tercera en el Caribe como ha ganado Y sin quitarle ningún prestigio Le ganamos en Hermosillo a casi el 70% de los jugadores que estuvieron en el Clásico Que fueron los campeones del Clásico Y muy contento porque no solamente he trabajado con el equipo de Tampa Bay Sino también haber firmado dos jóvenes de Obregón Como es Ariel Gracia, que lo tengo en la Ruki Y el otro es Edwin Fierro, que lo acabo de firmar hace una semana ¿Qué te dicen estos campamentos? Estos campamentos de muchachos que en un futuro se podrían convertir en peloteros de grandes líneas Es un amor ya de seis temporadas Yo lo he visto mucho de ellos crecer y estar cerca de mí Pidiéndome pelota durante el juego de béisbol Y yo creo que la historia, lo más bonita de todo es recordar los momentos que tuvimos juntos Y de ahora en adelante que ellos sean los que vayan creciendo y nos den a nosotros alegría Unas últimas palabras, Mide La ciudad tocada por el destino, lo más bonito que hay en todo México Obregón, Sonora So I've come to Mexico because I think it's time to run